Hola querida gente, ¿cómo están? ¿Cómo está eso? ¿Cómo va el fútbol nacional? Nosotros acá siempre podríamos hablar de fútbol, no se olvide que estamos en LMF Magazine Radio con el programa 98.9, la mejor, todos los días y hoy me toca el videoblog para poder hablar del fútbol nacional. En este caso quiero hablar de un partido importante, todos van a ser importantes en esta fecha cuando discutíamos en la semana, en la mesa, que todos los partidos son importantes. Me parece que hay un partido que es bisagra, en este caso es más atractivo por lo que se juegan los equipos. En el caso de Sonsonate y Audaz, que va a ser Sonsonate de local, un Sonsonate que se ha comprometido en haber perdido puntos y hoy está en una situación medio incómoda para el campeonato. Pero ¿por qué lo digo que es entretenido? Porque el descenso es entretenido, pero ya sabemos quiénes son los que van a estar clasificados, a menos que estén buscando en octavo lugar algunos equipos que están peleando en esa zona. Pero este es un partido muy importante, trascendental para el Sonsonate, importante para el Audaz. Si el Audaz gana, seguramente se irá a seis puntos de diferencia y si Sonsonate gana, acorta la diferencia y se pone mucho más interesante el campeonato. Cuando hablamos y separamos los equipos, sabemos que Sonsonate se había armado para campeonar, para estar en los puestos de arriba. Lamentablemente no sucedió eso. Los jugadores no respondieron a la altura, también cambio de mando, los entrenadores nunca se adaptaron a un estilo de juego, tampoco el entrenador tuvo la paciencia o la capacidad o a lo mejor la oportunidad de poder desarrollar todo el juego que quería en el técnico anterior que se fue y el que agarró ahora, que es Ramón Sánchez. Del otro lado, Audaz, también de un campeonato que había determinado difícil, que se reforzó con algunos jugadores, pero que indudablemente le costó hoy mucho la categoría. Jugar en primera división no es tan fácil. El armado de un equipo de primera división tampoco no es tan fácil. Pero los dos se juntan, los dos van a chocar, los dos van a pelear, eso es importante. Bueno, a veces no pretendamos que se juegue bien, sino que realmente cada uno sepa lo que tiene que hacer dentro del campo de juego. Partido difícil si los hay, partido interesante si los hay. Entretenido, yo dije que ojalá lo pudieran televisar para poderlo ver. Pero ustedes que también son hinchas de algún otro club, tienen que tener y mantener la esperanza de saber que su equipo puede permanecer en primera división. Jugar en primera división tampoco no es tan fácil. Armar una estructura de un equipo. Eso será para otro tema mucho más adelante. Pero no crean que en estos temas que nosotros tocamos durante la semana en la radio no le preguntemos a los presidentes que se pueden mantener en el equipo. Bueno, los dejo. Esperemos la semana que viene a ver lo que va a suceder. Bendiciones a todo el Salvador y los espero siempre. Bendiciones a todos. ¡Gracias!